Se detienen en las plazas como esperando la noche Con los ojos fugitivos y las sienes en desorden Un viento como una duda les despeina el pensamiento Se confunden con la tarde y ya no les queda cielo Son los desconsolados, son los descarrilados Los desamados del amor Habitantes del olvido, pasajeros de la nada Pobladores del silencio entristecido de las casas Son los desestimados, los desinteresados Los designados al dolor La ciudad de Ciudadanos dobla su metamorfosis Noticiero y luminoso Automóvil y automóvil Pero los deshabitados del consuelo desatienden Los semáforos contrarios, amarillos de su suerte Eran los desdichados, desnaturalizados Son los desencantados sin reloj Un placer, gracias Ale Guzmán